Bueno, yo creo que esta página, ante todo, es una página para dar información transparente a la ciudadanía, que está abierta, donde se publican muchas cosas. No entiendo que sea una web para corregir a la prensa, ni que sea para taparles la boca. Es un mecanismo de comunicación, como todas las instituciones tienen, diferentes mecanismos de comunicación. Y me parece que se forma una especie de escándalo, como en casi decisión, que toma el Ayuntamiento de Madrid desde hace un mes, que casualmente es la primera vez en la historia que no se respeta la cortesía institucional de los 100 días de gobierno.